Todos somos iguales, queremos mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida, pero lo queremos hacer con el menor esfuerzo posible. Si es posible, cero esfuerzo. Y a veces la naturaleza nos provee de herramientas como la que vamos a ver en este video que tienen beneficios muy grandes y no necesitan que hagamos prácticamente nada. La cúrcuma, específicamente la curcumina, que es la molécula que nos brinda la mayoría de los beneficios que vamos a ver en este video, puede mejorar muchos cuadros de depresión, de ansiedad e incluso dolores o problemas articulares, así que veamos cómo usarla. Pero hay otra molécula asociada con la cúrcuma que es muy importante y desconocida por la mayoría de nosotros que ya vamos a ver por qué es mucho más fácil de usar y de aprovechar sus beneficios. La curcumina es una molécula que encontramos principalmente en la cúrcuma, la misma que usamos como especie en las comidas, pero que también podemos encontrar en otras raíces como el jengibre. Es muy probable que debido a los enormes beneficios que tiene la curcumina, la cúrcuma, que se usa en India como especie desde hace miles de años, sea uno de los suplementos nutricionales más efectivos que existen. Y la mayoría de los beneficios que ahora vamos a ver tienen que ver con el alto poder antiinflamatorio que tiene esta sustancia a través de varios mecanismos. A mi modo de ver, el mejor efecto de la cúrcuma y de la curcumina no tienen que ver con el estado de ánimo, con mi capacidad para reducir el riesgo del Alzheimer, sino con otros factores como la reducción del dolor. Cualquier inflamación que tengamos en el cuerpo puede generarnos dolor, y el dolor es uno de los factores que más puede empeorar nuestra calidad de vida. Si algo nos duele, nos sentimos mal emocionalmente. Si algo nos duele, no queremos movernos ni hacer ejercicio. Y si algo nos duele, tenemos menos fuerza de voluntad para mantener buenos hábitos, y en general comemos peor comida. ¿Qué nos muestra la evidencia con respecto al dolor y la cúrcuma? Los resultados son muy claros. Con la curcumina a dosis altas, tenemos una disminución del dolor. Puede ser dolor luego de una operación, puede ser dolor por artritis, o puede ser cualquier tipo de dolor. Algo extremadamente interesante es que tenemos evidencia de mejor calidad y resultados más importantes con respecto al dolor usando curcumina que cannabis. Esto es algo central si te interesa reducir el dolor en una enfermedad, pero con la menor cantidad de efectos adversos posibles. El poder de la curcumina radica básicamente en ser uno de los antiinflamatorios más potentes que existe en la naturaleza, causando efectos adversos menos frecuentes y menos graves que los de fármacos antiinflamatorios típicos como el ibuprofeno. Y por las mismas razones que reduce el dolor, la curcumina reduce los síntomas de artritis. Lo ha demostrado en muchos estudios, pero no reduce la rigidez articular, solamente el dolor. Así que ya vamos a ver cómo usarla y cómo combinarla con otras herramientas para tener un efecto aún más potente si sufrís de dolor articular. Y en un mundo donde cada vez más personas reconocen haber pasado por periodos de depresión en algún momento de los últimos años, herramientas que puedan ayudarnos con este cuadro cobran cada vez más importancia. Una de esas herramientas es sin duda la cúrcuma. Ninguna sustancia es mágica y va a resolver por completo una depresión. Nuestra mente y nuestro estado de ánimo no funcionan así. Pero lo que sí podemos hacer es acumular herramientas que, usadas en conjunto, pueden ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo de una manera muy potente, permitiendo que podamos comenzar un círculo virtuoso. Pensalo de esta manera. Usas una herramienta que mejora el 20% de tu estado de ánimo y probablemente esa mejoría te alcance para salir a caminar todos los días un kilómetro y esto a lo largo del tiempo reduce tu inflamación y te hace sentir ligeramente mejor. Y podés usar esta mejoría para aplicar los consejos del video de hackea tu felicidad, que te dejo en la descripción, y vas logrando una mejoría paulatina del estado de ánimo, pero que termina siendo mucho más importante y te da el puntapié inicial para hacer los cambios mentales necesarios. Y varios estudios mostraron que la curcumina, sobre todo en combinación con el azafrán, pueden disminuir los síntomas de depresión. Pero, ten en cuenta que los cambios comienzan a notarse a los 2 o 3 meses de usarlo. Por eso te menciono que ningún suplemento va a ser una cura mágica. Y este efecto de la mejoría del estado de ánimo se da porque la cúrcuma no solamente reduce la inflamación, sino que inhibe a la MAO, a la monoaminoxidasa, que es una enzima que destruye algunos de tus neurotransmisores y que es de hecho el mismo mecanismo a través del cual funcionan algunos fármacos que se usan para depresión. Y más adelante vas a tener un video que va a reunir en un solo lugar todas las sustancias naturales que tienen evidencia muy buena para reducir los síntomas de depresión. Pero uno de los beneficios más conocidos de la cúrcuma es justamente su efecto a nivel digestivo, donde lleva mucho tiempo usándose la cúrcuma para tratar sintomatología de cuadros como el colon irritable o la inflamación intestinal. Aquí sirve porque bloquea un complejo llamado NF-K-Beta. A más NF-K-Beta tengo, más inflamación y más daño intestinal voy a tener. Pero a su vez, la cúrcuma reduce la inflamación intestinal porque disminuye nuestros glóbulos blancos como los neutrófilos que están en la zona y las citoquinas o sustancias que estimulan la inflamación local. Y aparentemente el efecto de la reducción de síntomas de cuadros como el colon irritable es aún mayor si se combina el uso de cúrcuma con el uso de aceite de hinojo. Pero, a pesar de tener todos los beneficios que te nombré, la cúrcuma tiene dos problemas importantes. Uno, no es lo mismo comer cúrcuma que tomar curcumina como suplemento y la mayoría de los estudios que nos muestran altos resultados son con suplementación de curcumina. Una cosa es consumir el principio activo que funciona solo y otra es consumir toda la raíz. Y en segundo lugar, la curcumina es soluble en grasa. Esto quiere decir que necesitamos comerla con grasa para que realmente pueda brindarnos los beneficios que te mencioné. De hecho, consumirla con sustancias como el aceite de coco o la pimienta negra mejora mucho nuestra capacidad para poder aprovecharla y absorber esa sustancia. Es por esta misma razón que es común encontrar suplementos de curcumina mezclados con bioperina, que es la sustancia activa de la pimienta negra. Sin esto, la capacidad de nuestro cuerpo de absorber estas sustancias es extremadamente baja. Pero igual podemos usarla para problemas y síntomas digestivos, porque no necesitamos que se absorba. Por eso es tan utilizada para reducir síntomas de inflamación intestinal. Estos beneficios de la curcumina son muy buenos, pero la curcumina representa menos de un 5% de las sustancias que existen en la cúrcuma, que hay del 95% o más restante. Como te mencionaba al principio del video, existen otras moléculas con muchos beneficios para nuestra salud y que son mucho más fáciles de utilizar. La más importante de ellas son los túrmeros acáridos. Estas sustancias son mucho más fáciles de usar que la curcumina por varias razones. En primer lugar, porque existen en mucha más cantidad que la curcumina. Es mucho más fácil que si yo consumo la raíz de cúrcuma, utilice estos túrmeros acáridos. Pero como se conocen hace menos tiempo, es mucho más raro encontrar suplementos de estas sustancias aisladas. En segundo lugar, son útiles porque son solubles en agua, lo que significa que nuestro cuerpo tiene mucha más facilidad para absorber estas sustancias que la curcumina. Y en tercer lugar, porque tienen otros beneficios. Los túrmeros acáridos son claves para recuperarnos más rápido del dolor o del exceso de esfuerzo muscular o articular que hayamos hecho. De hecho, un estudio mostró cómo el uso de estas sustancias reduce el dolor y la hinchazón articular en osteoartritis, y sobre todo reduce el dolor articular asociado al exceso de uso de esa articulación. No importa si este dolor sucede porque corrí una maratón o si sucede porque tengo artritis. Y otro estudio mostró cómo estas sustancias pueden ayudarte a preservar el cartílago de tus articulaciones, reduciendo la inflamación y encima protegiendo a otras moléculas que son centrales para tu salud articular, como los glucosaminoglucanos o el colágeno tipo 2. Al evitar la destrucción de estas dos sustancias, preserva tu articulación sana por más tiempo. Y encima estos no son los únicos beneficios que tiene a nivel articular. Hay otros. Pero de poco sirve esta información si yo no tengo unos pasos prácticos que pueda seguir para obtener estos beneficios, para tratar de aplicarlos en mi vida cotidiana. Y en primer lugar, por las razones que te contaba antes, siempre es conveniente tomar la cúrcuma o la curcumina con grasas. Puedo hacerlo con aceites ricos en omega 3, aceite de coco o aceite de hinojo si quiero más efectividad a nivel intestinal o cualquier otra grasa. Recordá que si se combina con pimienta negra o bioperina, aún mejor. Por eso muchos suplementos de curcumina ya vienen combinadas con pimienta negra. Y es importante que sepas que estas reglas valen tanto si estás cocinando con cúrcuma, bebiendo la cúrcuma en un licuado, por ejemplo, o tomando un suplemento de curcumina. Pero por otro lado, podemos potenciar mucho los efectos antiinflamatorios de la cúrcuma si la unimos a otras herramientas. Por un lado tenemos a las enzimas como la serrapeptasa y otras similares. Estas enzimas, que son producidas en realidad por una bacteria que se llama serratia, existen principalmente para ayudar a romper o destruir tejido dañado o muerto que normalmente causa inflamación o dolor. De hecho, la serrapeptasa es central en los gusanos de seda porque esta enzima ayuda al gusano a romper la proteína de la seda y a poder producir el capullo. Si combinamos el uso de estas enzimas con la cúrcuma, podemos acelerar la velocidad a la cual nos recuperamos luego de haber entrenado o reducir el dolor post-entrenamiento de manera natural e incluso podemos usar este combo como primera línea ante una lesión leve para no consumir fármacos antiinflamatorios si no es necesario. Y otra de las sustancias con las que se puede combinar la cúrcuma para potenciar aún más sus efectos antiinflamatorios es el haritaki, una fruta que es muy usada en ayurveda y de hecho es uno de los tres frutos del trifala. Esta fruta posee etaninos que inhiben o impiden la actividad de moléculas que causan inflamación y daño como el TNF-alfa. Por eso es tan útil combinarla con cúrcuma o con serrapeptasa para reducir la inflamación. En conclusión, existen muchas herramientas naturales que tienen una relación asimétrica entre riesgo y beneficio, como sucede con el ajo o la cúrcuma. Aprende a usarlas porque pueden ser herramientas que usadas de manera inteligente mejoren tu calidad de vida. Usa la cúrcuma en tus comidas si solés tener inflamación a nivel intestinal y en forma de suplemento como una herramienta para reducir la inflamación tanto si tuviste una lesión hace poco, como si querés recuperarte más rápido para entrenar más luego de un ejercicio o simplemente si querés reducir tu nivel de inflamación en tu cuerpo y mejorar síntomas de un mal estado de ánimo o dolores articulares. Pero lo importante es que comprendas que existen muchas herramientas naturales que tienen alto nivel de efectividad y bajo nivel de riesgo que podés aplicar para mejorar tu calidad de vida.